Tiene que ver con una distinción en el día de hoy en la legislatura santafesina. Marco Staca es egresado del Instituto Balseiro, nada más ni nada menos. Es santafesino, también es egresado de la Escuela Industrial Superior. Repito, 23 años. Está por irse a Francia, 6 meses se va a quedar allí en una institución ícono de la lucha contra el cáncer. ¿Qué va a hacer allí? Bueno, va a estar dentro de un equipo que va a probar, según sus palabras, una especie de filtro que va justamente a tratar de contribuir a la lucha contra el cáncer. Pero para más detalles y ver de qué se trató la distinción en el día de hoy, Marco Staca mismo lo cuenta. Una alegría haber conseguido terminar mi estudio allá. Y bueno, también muy contento por el reconocimiento este, que como decía hace un ratito, quería hacerlo extensivo a todos los estudiantes del país, que día a día ponen un montón de esfuerzo en llevar adelante su estudio, en seguir trabajando para llegar a recibirse. Y bueno, con las ganas de cambiar y de seguir trabajando por el futuro. Bueno, yo fui a la Escuela Industrial, con la dinámica de la escuela, muchos laboratorios, una dinámica de alguna manera similar a la facultad. Ya me fui imprimiendo un poco esa gana, ese interés por la ciencia. Y bueno, poco a poco fue creciendo esa idea de irme para el instituto. Siempre me interesó la parte de generación de energía, de la física, la matemática. El área nuclear, eso es algo que generalmente es desconocido. La verdad, yo antes de ir para allá no conocía demasiado tampoco. Entonces siempre me había interesado ese tema. Salgo en unos pocos días, en 15 días voy a estar viajando para allá. Voy con otros tres amigos que se recibieron conmigo. Cada uno va a estar inmerso en un proyecto diferente. Yo en particular voy a estar haciendo una especie de filtro para partir de neutrones de una fuente, cambiarle la característica, quedarme con algunos, con el filtro. Y las características que se requieren vienen dadas por una terapia para el cáncer. Eso es bueno, el marco en el que va a estar inmerso el proyecto es ese. Yo en particular voy a estar en una parte técnica de hacer esto. Es inmerso en un laboratorio dentro del Instituto Politécnico de Grenoble. ¿La idea es poder volver y trabajar aquí en tu país, en Argentina? Sí, sí, sí. La verdad que hay un montón de posibilidades para trabajar. Incluso antes de recibirnos a todos nos habían empezado a ofrecer quedarnos en Conea, trabajar en INVAP, que es donde hice mi proyecto final. También en las centrales. Por lo que nos cuentan los profesores, de hecho cuando nos estamos recibiendo en el acto de colación, los directivos nos decían eso, de que hace unos años los miraban a los egresados y sabían que la más de la mitad se tenía que ir afuera porque no podían continuar haciendo nada acá en el país. Ahora, bueno, la situación cambió por la experiencia que yo he tenido, por lo que nos han comentado los profesores, que es donde puedo obtener la información, porque como recién soy egresado, así fresquito, lo conozco mucho, por suerte sí, nos podemos insertar en el país a trabajar. ¡Gracias!